¡Subrimus! ¿Qué tal? Este millón de FIFA Points Paso número uno Descargar OneFootball desde el primer link Que les aparecerá en esa página Descargamos OneFootball Entramos a la aplicación Vamos a la sección de noticias Y una vez dentro de la sección de noticias Vamos a copiar el título de la primer noticia que veamos Dentro de OneFootball Copiamos ese título Regresamos a la página anterior Y pegamos en la primera sección Ese título que nosotros vimos en OneFootball Después de esto respondemos a una pregunta súper fácil ¿Tres cambios que veas en tu equipo Si ganas este millón de FIFA Points? Y después de esto hermanos Se vienen puros datos de contacto Primero tu nombre completo Después correo electrónico País de residencia Tu número de Whatsapp Para que se te contacte vía Whatsapp En caso de que tú te ganes ese millón de FIFA Points Y bueno, obviamente después de esto Aceptar términos y condiciones Y así de fácil esta participando En el sorteo de un millón de FIFA Points Repito, ganador será el día 10 de enero El sorteo es internacional Y también no importa la consola que haces Puedes participar Así que ya sabes, participa Y hermanos, comencemos con este video ¿Cómo se hace el tiro libre de Rabona? El tiro libre que estamos viendo ahora mismo En nuestras pantallas Primero, tienen que saber que este es un tiro libre Super exclusivo Tanto que esto realmente lo pueden hacer Dos jugadores en todo FIFA 22 Cristiano Ronaldo Y Ronaldinho Estos dos son los únicos jugadores En todo el juego que pueden hacer El tiro libre de Rabona Así que, muy atentos a eso hermanos Teóricamente, podrían hacerlo todos los jugadores Que tuvieran este rasgo de con estilo El rasgo que pueden ver justo al lado de este El rasgo de con estilo El que tiene el pelo bonito Teóricamente, lo pueden hacer los jugadores Que tengan este rasgo Sin embargo, lo intenté con Neymar Con Mbappé Incluso con Messi que no lo tiene Y otros jugadores de 5 skills Pero no sale Solamente me pudo salir con Ronaldinho Y con Cristiano Ronaldo Este tiro libre de Rabona Repito, solo Ronaldinho Y Cristiano Ronaldo Lo pueden hacer ¿Cuáles son los controles Para hacer este tiro libre de Rabona? Normalmente, cuando vamos a cobrar Un tiro libre Nos aparece esta pantalla Una pantalla como si nosotros Lo fuéramos a tirar directamente Al hacer el cobro de tiro libre Cuando estemos en esta pantalla Muy sencillo Vamos a presionar El botón de la L El joystick izquierdo Presionando el joystick izquierdo Vamos a ver que la pantalla Va a cambiar de esta posición A esta posición que estamos viendo aquí Y aquí es donde comienza todo Para poder hacer este tiro libre de Rabona Paso número 1 Ya se la saben Clic derecho al joystick izquierdo De nuestro control Lo presionamos Después mantendremos el botón de L2 Y sin soltar ese botón Apuntaremos con el joystick izquierdo Hacia el pie contrario De nuestro jugador Apuntaremos al jugador Más bien al pie Con el cual nuestro jugador Va a hacer la Rabona En este caso Cristiano Ronaldo es derecho Por lo cual haría la Rabona Con el pie izquierdo Por lo cual ponemos el joystick izquierdo Hacia el lado izquierdo Si fuera un jugador zurdo Lo estaríamos haciendo Obviamente hacia el lado contrario Y mucho ojo Que no le daremos click al botón de tirar Le daremos click al cuadrado En este caso Que es el botón de centro Vamos a llenar la barrita de potencia Entre 1 y 2 y media Cuando mucho Para que se efectúe este centro Si lo quieren hacer en Xbox Tendremos que presionar esto mismo Cambiamos la cámara con el joystick El E2 Apuntamos Y venga Hacemos el centro In game hermanos Tendremos que hacer algo Como lo que estamos viendo en la pantalla Le damos click al joystick izquierdo Ok Ya se cambió Apuntamos El E2 Y el cuadrado Se efectúa el centro De esta manera Y bueno Obviamente ya uno Se pone a rematar Súper fácil Así que hermanos Así de fácil Así sencillo Se hace el tiro libre De Rabona A pesar de ser un tiro libre Exclusivo solamente De Cristiano Ronaldo Y de Ronaldinho Creo que es un tiro libre Que vale muchísimo La pena estar probando En FIFA 22 Ya que este es nuestro último video Del año hermanos Quiero darle las gracias A todos los que nos estuvieron Apoyando este año Quiero darle las gracias De los 10000 suscriptores Ya que esta placa llegó aquí Gracias a ustedes Y nada hermanos Les deseo Un feliz año nuevo Que se cumplan todos sus objetivos Otra vez Muchas gracias por todo Y nos vemos El siguiente año Chao Chao